En diciembre se perdieron 400 mil empleos del Seguro Social, en diciembre, que no había crisis, pero realmente no es que se quedaran sin trabajo los empleados, los trabajadores, es que con el outsourcing, para no pagar prestaciones, los quitan del Seguro, una cosa rarísima. Y ahora, ¿cuántos han perdido el empleo? En el corte hasta ahorita van como 500 mil. ¿Cuántos? 500 mil. Con el coronavirus. Pero solo en diciembre, sin coronavirus, 400 mil. Por esa otra pandemia. De injusticia. Para que vean lo que sucede con las políticas neoliberales. Gracias. Gracias. Gracias.